Acercarse esta mañana a la Escuela de Música Municipal. Se viene uno de los eventos más esperados por toda la ciudad y por las localidades también, que tiene que ver con la Escuela de Música, que es la Semana de las Serenatas. Así que Tofi y Andrés van a dar precisiones sobre este gran evento. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como otros años hemos dicho acá, esto que empezó siendo una semana, y por eso se llama Semana de las Serenatas, y que es declarado de interés municipal, el evento, es un evento donde los alumnos y alumnas de nuestra institución salen a la calle durante casi tres semanas, porque, como les contaba, empezó siendo una semana, después nos pedían que, nos fueron pidiendo que esto se extienda, la gente que nos llama, que quiere una serenata, un familiar o a un amigo o a quien sea, y, bueno, finalmente va a comenzar al 2 de octubre y finalizar el día 20 del mismo mes. La gente puede comunicarse, pedir la serenata a sacar a la Escuela de Música a través del teléfono nuestro, 431-345, o bien a través de las redes, Instagram, Facebook, nos mandan mensajitos, y dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades, porque mucha gente que se llama siempre, pasamos por la casa donde quieran pasar. Vamos a tratar de estar en todos lados, siempre es difícil llegar a los barrios, en muchos lugares, pero intentamos, intentamos. Vamos a estar en Arroyo Dulce, y este año también, que nunca hemos estado, lo estamos organizando para hacerlo en GAN también. Así que, aprovechando que tenemos este año las dos sedes, tanto en Arroyo como allí en GAN. Bueno, como les contaba, el evento es esto, los chicos salen, adultos también, a cantar, a tocar en distintos lugares de nuestra ciudad, y pasarla bien para la gente, y de alguna manera sacar lo que acá ocurre, mostrar lo que acá se va haciendo, no son obras terminadas, ni perfectas, es lo que se hace acá. Y bueno, espero que lo disfruten. En eso consiste el evento. No, esto, sumarle que son clases abiertas, digamos, también, en muchas de las actividades que suceden acá. Como dijo Andrés, este año vamos a sumar Arroyo y GAN, que son las dos sedes que se sumaron al principio del año. Estamos organizando y hay muchas ganas y mucha ansiedad, tanto en Arroyo como en GAN, porque es una experiencia nueva y los chicos están muy ansiosos. Recién estuvimos en una reunión con Rubén, que es el responsable de la sede de GAN, así que espero que sea una semana, 20 días, un mes, que siempre se extiende, que todas la pasemos bien, y agradecer siempre a la comunidad por abrirnos las puertas de su casa, sus negocios y demás. ¿Quieren repetir el número de teléfono? ¿Cómo la gente se puede...? Bueno, por teléfono, 431-345. Nos buscan en la red de Facebook e Instagram y nos mandan un mensajito y vamos registrando cuando... Vamos a intentar estar... A veces no llegamos a todos lados porque mucha gente es la que se llama. Pero intentamos, va a haber un par de camionetas dando vueltas, llevando a los más bochincheros, que son los chicos de trombón y trompeta, que son así, bochincheros. Y las cuerdas van a andar caminando, los violines y algunos coros también van a andar por ahí cantando, en la plaza, en la municipalidad, la orquesta de tango también va a salir. Bueno, estamos con ganas de participar y hacer esto, que es de alguna manera devolverle, como siempre decimos, a la comunidad y a salto todo lo que le da a la Escuela de Música. Seguramente van a estar en la plaza, ¿no? Sí, sí, como todos los años. En la plaza, en los parques, tendríamos pensado también ir al balneario, así que... Sí, sí, hay un plano bastante grande en la entrada, donde ya empieza a figurar el recorrido que cada profe va anotando para que no nos vayamos chocando. Hay una logística detrás de esto. Además van los padres, acompañan, bueno, las familias. Un poco, bastante divertido. ¡Gracias!